¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Olga Camil, productora y actriz de teatro. Pero hoy no quiero hablar de mí. No, 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 no. Quiero hablar del Teatro Aluni. El Teatro Aluni justamente está cumpliendo 15 años de existencia. ¿Y saben quién es su fundadora? Nada más y nada menos que directora, actriz y productora. Fior Marte, una gran talentosa de las tablas aquí en la ciudad de Nueva York. Y, por supuesto, que le da oportunidades a todos aquellos talentos que necesitan y que quieren incursionar en el teatro. Así es que les deseo al Teatro Aluni muchas felicidades. No realmente he trabajado con ellos, pero sí he ido como público a apoyarlos. Y puedo decirles que sus producciones son como comedias, dramas y musicales. Así como lo están escuchando. Musicales. Y, bueno, su directora, Fior Marte, se encarga de hacer toda esta magia. Yo he trabajado con Fior Marte y puedo decir que mi experiencia ha sido espectacular. En la obra de Minerva y Manolo y en la otra obra dirigida por Iván Arbudo. Así es que quiero desearles al Teatro Aluni por sus 15 años de existencia. Para Fior Marte y el Teatro Aluni. ¡Gracias! ¡Chao!